Según fuentes de seguridad nacional, el posible sucesor del Chapo Guzmán es Damaso o Damaso López Núñez, alias el licenciado. Este hombre fue quien habría planeado la fuga del Capo en 2001, llegó a ser director de custodia y seguridad del penal de Puente Grande a finales de 1999, cuando Joaquín Guzmán llevaba recluido ahí cuatro años, aunque fue separado del cargo en septiembre de 2004 meses antes de la huida. La fuga del Chapo fue el hecho que catapultó a López Núñez como el hombre de todas las confianzas de Guzmán Loera por encima del Mayo Zambada e inclusive del Azul. Desde enero del año pasado, López Núñez fue inscrito en la lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.